Nuevamente el récord nacional, haber logrado ese primer lugar, he trabajado muchísimo para esto y bueno, he disfrutado todo el recorrido, la verdad que este año se ha visto el calor del público, de la gente en las calles, aunque era de noche, me ha gustado muchísimo el apoyo, los ánimos y me quedo con eso. Por su parte el colombiano José Mauricio González se llevó los honores en los 21K del masculino, mientras que el ganador de la prueba reina, los 42 kilómetros, fue el argentino David Rodríguez y es que el sureño cruzó la meta del parque Los Caobos a 2 horas 21 minutos y 21 segundos. Por las damas, la colombiana Lina Pantoja se llevó el oro del maratón con un crono de 2 horas 42 minutos y un segundo. En la rama de los atletas de movilidad reducida, Jenny Russo se impuso en los 42 y el experimentado Juan Valladares se quedó con la dorada en el tramo para hombres. Los organizadores ya confirmaron de una vez la novena edición para el año entrante. En deportes, Félix Mendoza, Globovisión. Muchas gracias Félix por tu reporte en torno a lo que fue este Maratón CAF 2024. Nuestra venezolana, Jocelyn Imbrea, coronándose en la media maratón de 21 kilómetros, bicampeona en esta edición 2024. Pero con esto corresponde ya cerrar este tema y también tras...